¿Qué opinan de la sordera? Aproximadamente un año o dos, porque conozco a un doctor que es de otorrino y por eso es que tengo la facilidad de hacerlo frecuentemente. No, nunca. Pues cuando hago mi consulta general, siempre con mi médico familiar, pues ya hace como todo el chequeo, ¿no? Desde el peso, la estatura, como pues checa la respiración y también checa los oídos, tanto la vista igual. Pues cuando tengo una molestia, nada más ha sido una vez en toda mi vida. De mis oídos, no, casi nunca. Cuando voy al doctor, nada más. Pero pues casi como una vez al año, nada más. Bueno, como vieron, se le hizo preguntas a la población acerca de cada cuánto revisan su audición o sus oídos. Doctora, ¿qué tan frecuente se debe de recomendar un examen de audición o una revisión ya programada? Generalmente cada año, ¿no? Eso sería lo ideal. El paciente siempre recurre cuando ya hay dolor o hay molestias auditivas. Pero, por ejemplo, para entrar a la escuela, los niños necesitan estar correctamente oyendo para que no tengan problemas en el aprendizaje. Muy bien, pues vamos, le parece así. Continuamos hablando de los trastornos del lenguaje. Una pregunta que se hace muy frecuente en la consulta pediátrica es acerca de la tartamudez. ¿Qué es la tartamudez infantil? Bien, la tartamudez se caracteriza porque el niño empieza a tener defectos para hablar, pausas, bloqueos, que le hacen perder el ritmo de su discurso. Bueno, ¿qué sucede con estos niños con tartamudez? Aparecen niños que fueron, son zurdos y les dijeron, no, no, tú tienes que escribir con la mano derecha. Entonces, esa lateralidad se confunde y entonces el niño no desarrolla bien su lenguaje. También se ha visto que la tartamudez se hereda. Entonces, hay que preguntar si en la familia hay personas que sufran de tartamudez o disfemia, que también se le llama. En el sexo masculino es más frecuente y hay otros factores que nos pueden propiciar la tartamudez como el ambiente familiar, ¿no? Que haya mucha ansiedad, mucho estrés o violencia. También psicológicamente el niño no introyecta bien su lenguaje y entonces lo emite con dificultad. A veces, erróneamente piensa uno que el niño que está intentando hablar y que tiene dificultad está muy nervioso. A veces no, a veces tiene esas pausas y lo interpretamos mal y decimos, ay, pobrecito. No, no hay que decirle, ay, pobrecito. Lo único para apoyarlo es estar cerca de él, comprenderlo y dejarlo libremente que hable. Porque si lo estamos presionando, más se va a trabar. ¿Qué es lo que deben de hacer los padres, entonces, al presentar o al notar este tipo de habla en nuestros niños? Bien, entonces, como comentaba, hay que ponerles atención si les vamos a dar una orden que sea de una en una, no varias órdenes. No ponerlo a competir con sus demás compañeros. A ver, no, él lo dijo más rápido. No, tú lo estás haciendo muy mal. Eso hace que al niño se le fije más en su mente y menos fluya el lenguaje. Lo que tenemos que hacer también es darle juegos. Juegos de habla, de canto y de ritmo. Si los ponemos a tocar la guitarra, a tocar el tambor, eso les ayuda a tener ritmo y entonces automáticamente su lenguaje va a tener un ritmo. ¿Este tipo de terapias o de estimulación se hace como tal en la terapia de foniatría? Sí, así es. Es parte de la terapia de lenguaje. El terapista de lenguaje lo que va a hacer es encontrar cuáles son los puntos débiles del niño y reforzarlo, fortalecerle esos puntos, decirle, tanto, también hay gente que tiene problemas psicológicos, entonces decirle y darle la seguridad que él va a poder hablar con tranquilidad, que no se le va a presionar y ya teniendo esa confianza, el niño va a fluir. ¿Hay una edad de presentación o la edad de la que inicie este problema de tartamudez? Puede ser de los 2 a los 4 años. Hay una etapa entre los 2 y los 4 que dura 6 meses de tartamudez fisiológica, que dice uno, ay, mi niño va a ser tartamudo porque está tartamudeando. Seguramente tuvo algún estrés que le quitaron el biberón o algún juguete cambió, algo sucedió que empezó a tartamudear. No lo reforcemos marcándolo mucho y a los 6 meses se va a quitar solito. Si después de 6 meses esto permanece, entonces ya pedimos ayuda por parte de terapia del lenguaje para quitar este hábito. ¿Cómo sería la evaluación? Si ya vimos que no pasó de los, no se resolvió en esos 6 meses y lo enviamos a foniatría, ¿qué es lo que le van a hacer para estudiarle su alteración del lenguaje? Bien, tenemos que hacerle un estudio psicológico para ver que no haya ansiedad o violencia en casa, un estudio neurológico porque también los problemas de motricidad por problemas neurológicos pueden ocasionar esta tartamudez y que no tenga problemas como el frenillo corto, problemas linguales. Ok. Más o menos, ¿en qué consiste la terapia del lenguaje? ¿Qué es lo que se le va a ofrecer en consultorio a un niño con tartamudez? Bien, se le van a dar tips a los papás, que son los que van a dirigir el tratamiento. Tips para cómo tratarlo, cómo darle la confianza, enseñarle cómo respirar adecuadamente. Porque de repente un niño que está tartamudeando por la contractura que tiene en su garganta, que no puede sacar la palabra, no respira. Y entonces una clave es romper esa parte, decirle, haz pausa, respira y en ese momento ya va a salir más fluida la letra. También le enseñamos que ya los niños un poquito mayores que agarren un libro con dibujos y le describan al papá, ah, este gatito está jugando, está corriendo. Cuando lo hacen como en automático, como contando un cuento, la voz sale más fluida. Si nosotros lo interrogamos directamente es cuando él se da cuenta que estamos evaluándolo y no le sale. Y si estamos jugando con él, sale automática la voz. Entonces, hacerle la vida como si fuera un cuento al inicio, ¿no? Para que él tenga su ritmo, tenga su juego y ya sin querer ya se dé cuenta que puede hablar normal. Supongo que es muy importante el reforzamiento positivo en casa. No regañar, no burlarse, sobre todo cuando el niño tiene un problema de este tipo. ¿Qué hacer con la escuela? Porque muchas veces en casa se está llevando atención del problema o evitan este tipo de conductas agresivas con el niño, de burlarse, pero ¿qué pasa con la escuela? La mayoría de los niños, pues sabemos todos en casa, son muy crueles. Entonces, si oyen alguna diferencia en el habla de otro niño, pues lo señalan más. ¿Cómo se puede manejar esto junto con la terapia del lenguaje? Bien. Se le manda a la maestra unos lineamientos. ¿Sabe qué, maestra? Si usted nota un descontrol con sus niños, que no sabe cómo decirle, no te burles de tu amiguito, lo que tiene que hacer es enseñarle por orden. Decir, vamos a respetar la palabra, cuando él acabe, sigue el siguiente. No vamos a ganar ni a gritar. No vamos a... Ahí sí no va a haber competencias de lectura, por ejemplo, ¿no? Eso sí nos va a ayudar. La maestra va a ser la clave en la escuela, porque no podemos dominar esa área desde fuera de la escuela. ¿Hay alguna asociación entre tartamudez y alteraciones en el aprendizaje? Sí, sucede que la tartamudez es un problema del habla y el lenguaje es un problema cognitivo que no nos permite formar la oración. Sin embargo, si tenemos un problema neurológico que nos impide hablar bien y que no nos impide razonar correctamente, entonces se va a trabar la palabra. Para eso tenemos que hacer un diagnóstico bien, saber si es algo emocional o es algo neurológico o motriz. Que fuera nada más la tartamudez como tal un reflejo de un problema más allá, como nos comentaba desde el inicio del programa. ¿Algún problema durante el nacimiento, alguna infección, algún problema de hiperbilirubinemia que haya llegado a tener afectación en ciertas áreas del cerebro, digámoslo así? Exactamente. Muy bien. Entonces, como tal, en conclusión, podemos saber cuáles son las causas de tartamudez infantil. La herencia. Siempre hay que preguntarle a la familia. Problemas neurológicos y de motricidad. ¿Los padres, cuando tienen este problema que lo herenan a sus hijos, siguen siendo tartamudos cuando son adultos o generalmente se remiten? Se resuelve en la adolescencia. Como ya son un poquito más grandes, ya saben manejar su respiración y su ritmo. Aunque cuando pierden esa concentración, lo pueden volver a presentar en ciertos episodios de estrés. Pero si ellos están ya adecuados, ya conscientes de su habla, a veces no nos podemos dar cuenta hasta que pierden el control. Es más como un entrenamiento que reciben durante la terapia de lenguaje para irlo superando. Exactamente. Que a veces se puede notar en situaciones de estrés. Así es. Bueno, muy interesante. Vamos a continuar con este mismo tema de alteraciones del habla. Después de un corte comercial, vamos a hablar de lo que nos comentó de frenillo corto. Así que no se despeguen, envíennos sus preguntas por mensaje de texto al 951-237-1003. Hay que aprovechar que tenemos a una experta de este tema al alcance de su teléfono. Así que seguimos en el programa médico de cabecera. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. Y no se olvide de darle like a mi página, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Vamos a un corte comercial y regresamos con la doctora Guadalupe Pérez del Río. ¡Gracias!